Mamá, no soporto a mi hermano. Pues tienes que quererlo porque es el único que tienes. Mamá, yo no quiero jugar con mi amiga. Ah, pues tenéis que ser amigas todas porque si tú no quieres jugar con ella, a lo mejor otro día ella no quiere jugar contigo. Papá, me ha llamado tonto en el colegio. Tonto, tonto. ¿Tú eres tonto, hijo? No, ¿verdad? Pues entonces, ¿por qué te enfadas? Este tipo de frases muchas veces las decimos porque queremos evitar el conflicto, no queremos tener la conversación, no le queremos dar un espacio a poner atención a algo que es importante para tu hijo y es que su hermano le tiene muy aburrido, que siempre le quita sus juguetes, que están en etapas de juego distinto, que él quiere jugar a otras cosas y que su hermano a lo mejor le está invadiendo su espacio, ¿no? A lo mejor el problema es que o bien no quieren jugar conmigo o yo no quiero jugar con las demás o a lo mejor el problema es que cuando me acerco a un grupo de amigos que tienen mucha habilidad motriz para ciertos deportes y yo quizás tengo otros talentos, pues simplemente no me tienen en cuenta. Estas situaciones que se dan en el día a día generan emociones de rechazo y el niño y la niña lo que hacen es expresar de alguna manera lo que están sintiendo, lo que están viviendo, ¿cómo pueden, cómo saben, con palabras, con comportamiento, con aislamiento, con silencio, con conducta molesta, con lo que sea? El adulto es el que tiene que ver más allá de la conducta. ¿Qué me está queriendo decir mi hijo o mi hija? Si ya con las palabras nos lo facilitan, pues mucho que mejor. ¿Qué respuesta le podemos dar a un niño que nos está expresando y manifestando una situación como no soporto a mi hermano o no quiero jugar con fulanita o fulanito no quiere jugar conmigo? ¿Qué les podemos responder a situaciones como esta? Una frase que recoja la emoción. Entiendo, cariño, que en este momento jugar con tu hermano no es lo que más te apetece. Una frase como esta sería más que suficiente. Seguro que hay alguien que dice, pero ¿habrá que decir algo más? Pues a lo mejor sí, a lo mejor tengo que tomar una decisión, a lo mejor tengo que hacer algún cambio, pero lo primero es dar valor a la emoción que mi hijo está sintiendo y que afortunadamente me la está expresando de una forma que a mí me resulta fácil de entender.